Hola gente de YouTube, soy Crepecito, también conocido como Tata José. Bueno, en este vídeo os lanzamos al señor a cómo hacer. Una, una, hay un incendio fristal, hoy día la vamos a hacer como en una casa. Bueno, vamos a picar madera. Tenemos que talar un millón de bloques de madera por segundo, porque si no, eso significa que eres un nuevo en Minecraft. Y no, no estoy en creativo, es que soy Tata José. Después de talar un millón de bloques por segundo, tenemos que elegir el terreno. Bueno, por lo tanto yo he elegido su terreno, yo voy a elegir este. Por lo tanto yo he elegido su terreno. Ustedes van a aplanarlo todo, tal que así. ¡Toma! Y tienen que construir lo máximo que puedan. Y les va a quedar tal, les va a quedar tal que... ¡Así! Y después de esto ya hemos terminado nuestra casada. Pero seguro que no les ha gustado, así que vamos a tener que hacer esto. ¡Hay que abandonar la casa! ¿Qué esperabas? ¿Que la iba a explotar? Y no, no estoy en creativo, es porque soy Tata José. Bueno, ya que estamos aquí vamos a poner un poquito de música de mi época. ¡No, esa no era! ¡No, esa no era! ¡No, esa no era! ¡No, esa no era!